En Saerrera, La Flaquita. Soy mamá soltera, tengo dos hijas, la mayor tiene 16 años y la menor 14. Y de la manera que he sacado a mis hijas adelante es cantando en una pulga aquí en San Antonio y vivo de las puras propinas. Yo voy a casarme vestida de blanco. Eres un ejemplo para tantas mujeres. Tú tienes un talento y lo has usado para sostener a tu familia y eso vale mucho. Quiero escenarios grandes. Ya son un poquito más de 14 años que lo he hecho. Sé que no es tarde para realizar mi sueño. Ella es Elsa Herrera, La Flaquita. Te juro que jamás había llorado. Todo, todo fue triste entre nosotros. Sabría que tendrías un día que irte. Pero nunca imaginé de este modo. Pero que yo te olvide no es tan fácil. Aunque el tiempo que viví fue solo un sueño. Pero muy caro pagaré, haberte amado. Me dejas con la deuda y te vas. Pero qué orgullo no se te hace demasiado para que se estancre hasta el final. Muchísimas gracias. Elsa, yo te vi de menos a más, ¿no? Tú que eres tan especial, ¿qué opinas? Pues en cuanto a la cantada, yo sí sentí mucha inexperiencia. Efectivamente te veo todavía agarrando experiencia en La Pulga o en los swap meets o en los karaokes que son muy válidos y muy dignos. Pero pues estás joven, tienes 15 años, ¿no? O el vestido de qué? Ella tiene 35, pero sí parece quinceañera. Pues qué chido. Sobre todo por el vestido. Ese es un piropo. Muchísimas gracias. Elsa, es una muy buena cantante, Elsa. Don Cheto. Sí es buena cantante. Tómese la temperatura. Señor. Yo digo, es buena cantante. ¿Va a ganar o es la mejor de la noche? Ano. Le voy a decir a usted, Don Cheto. ¿Por qué Ano? Por Ana Bárbara. ¿Cómo critica? Mejor diga mi Pepa. ¿Por qué? Por Pepa, Garza. ¿Cuánta gente se te acercó en La Pulga que te vio en el programa? Muchísimas. ¿Te ha ayudado mucho? Bastante, bastante. Nada más los nervios hoy me ganaron. ¿Por? Creo que estaba más contenta de estar aquí y no me enfoqué. No me enfoqué. De verdad, yo quiero que ya se prohíban los celulares en este programa. ¿Por qué? Mira, mi compadre, Pepe Garza. Qué bonito color de vestido. ¡Guau! Compadre, ¿a mí qué? ¿A mí qué me dicen? Deje de mandar mensajes a mí, Ingrid. Don Cheto. Dígale a ella que está bonito el color de vestido. ¡Guau! Está precioso y Pepe usa camisas de ese color y se le ven muy bonitos. Así es que dejen de molestarse. Vamos a esperar el resultado. Muchísimas gracias. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta, claro que sí. A mí él se me parece, me parece un personaje la verdad.